El color de tus versos De nuevo será de noche, como siempre que volvía. Pasaba a tu lado tan cerca que alcanzaba a olerte. Olías a tierra, olías a humedad, olías a muerte. Pero todavía estabas vivo. Por lo menos respirabas. Y tu aliento era una nubecilla que se disolvía en el portal a pocos centímetros de tu boca siempre abierta. Al contrario que tus ojos, que no sabré de qué color serán. Tal vez verdes, tal vez grises. Grises como tus cabellos, que aún se empeñaban en formar algún que otro rizo dándote un aspecto de niño brutalmente envejecido. Hoy te había afeitado, como si te acabaras de asear para ir al trabajo. No, con más esmero, como para ir de fiesta a la boda de una hija. Y, sin embargo, olías a la tumba. Pero estabas vivo. Por lo menos respirabas. Y tu vientre ascendía y descendía despacio, al ritmo tranquilo de una tonada suave, con tu mano derecha sobre el pecho vigilando que los compases terminaran como deben, con un silencio al final de cada largo espiro. La izquierda no la vi, y me atrevería a decir que nunca lo hice. Ese era otro de tus misterios. Ese y el color de tus ojos, que no sé de qué color serán. Tal vez verdes, tal vez castaños y oscuros. Como tu oscura piel arrugada, pero de aspecto suave. Como la de los gusanos de seda, tan frágil como ellos y tan misteriosa en unos canales que se perdían más allá del cuello oculto, por el cuello del jersey raído que no te sirvió de abrigo en la imperturbable noche. De nuevo sonarán las campanas a lo lejos. Cinco golpes secos que te hicieron estremecer, mientras dormías, en la mitad del silencio helado de la calle por la que yo caminaba hacia unas mantas calientes. ¿Qué estarías soñando? Tal vez lo mismo que cada madrugada. Tal vez un sueño recordado, tal vez un sueño antiguo, viejo. Como tus viejas botas negras, que asomaban bajo un cartón viejo, cansadas de dar vueltas por los mismos lugares de siempre, que andaban de memoria calle a calle, tramo a tramo, paso a paso, oxidadas ruedas de tren, conducidas por vías invisibles en una ruta sin destino. Hoy incluso dijiste algo, hablaste en sueños. El sonido de tu voz fue un regalo que desveló otro más de tus secretos. De tu boca se escaparon versos de un cantar olvidado por mí, pero que en ti causaban sosiego. Lo soltaste de repente, sin aviso, y no pude prestar atención. Pero sé que era una copla que recordaré en cuanto la oiga, aunque eso ya no tiene importancia. Se esfumó con la nubecilla de vapor que cabalgaba, disolviéndose en el frío a pocos centímetros de tu boca siempre abierta, al contrario de tus ojos, que no sé de qué color serán, tal vez verdes, tal vez azules, azules como las grandes letras de neón que custodiaban tu sueño y que iluminaban los cartones gastados bajo los que tu cuerpo tendido, cuerpo pequeño y débil, aguantaba a duras penas en una ciudad desierta. De nuevo me marcharé por el camino de siempre, sin mirar atrás, sin molestarte, sin molestarme, ceñéndome el abrigo, fritándome las manos para que entren calor, observando el vaho en el que se convierta mi aliento y viéndolo desaparecer en el frío a pocos centímetros de mi boca siempre cerrada, como tus ojos, que no sabré de qué color serán, tal vez verdes, tal vez negros, negro como el cielo negro que cubre esta luz, una ciudad negra llena de corazones negros que te dejaron charlar desnudo con el rígido invierno. Hoy aceleré el paso y dejé atrás la calle en la que dormías, por donde pasé tan cerca de ti que pude olerte, donde olías a tierra, a humedad, a muerte, pero todavía estabas vivo, por lo menos respirabas. Yo vi tu último temblor y tu vientre ascendía y descendía y escuché tu último aliento y tu mano derecha estaba de guardia y el neón te tintaba de azul el cuerpo y tu pelo gris y rizado de querubina aborrecido y tus botas asomaban bajo el cartón añejo. Las campanas volvieron a sonar cinco veces en la noche, la helada cayó su hueco y volviste a mi recuerdo como si fueras un fantasma, como si ya estuvieses muerto. Pero todavía respirabas y tu cuerpo parecía simpatizar con el insensible invierno que ha caído sobre ti esta noche negra y sin luna, con mil estrellas velando tu sueño, atentas a un estribillo que recordaré cuando lo escuche, que te llenó de sosiego. De nuevo conseguiré perderte al caminar unas calles nuevas, calles más anchas, con más luces y escaparates que reclamen mi atención y me distraigan de absurdos remordimientos, como que era de noche, como que era invierno, como que hacía frío, como que dormías bajo unos cartones viejos, como que no volví a pensar en ti hasta que oí que habías muerto. Hoy ya conozco tu nombre. Después te he visto en la tele. He mirado como te recogían a las siete de la mañana, cuando llevabas ya dos horas extinto. Desvelaron uno de tus misterios, de la mano izquierda que tenías bajo los cartones, agarrándolos junto al cuerpo pequeño que sucumbió al frío de una noche escarchada, sin luna, ni lluvia ni viento. Pero dos más te guardaste para ti. El primero, aquellos versos que dijiste antes de morir y que yo escuché aunque no los recuerdo. El segundo, el color de tus ojos, que nunca los vi abiertos y que tal vez fueran verdes, como verdes son estos que te miran. De nuevo creeré verte. Me mirarás desde otro portal, esta vez estarás despierto. Y tus ojos serán grandes y me observarán fijamente. Unos ojos oliveros de hombre joven en un cuerpo de hombre viejo. Un cuerpo pequeño y débil. Y al mirarme en esos ojos brillantes, recordaré la copla que se surrastre mientras soñabas al saberte fallecer. Cada noche la repito y cada noche me da sosiego. Aunque tus verdes ojos no fueran verdes, ni la canción que canto, la que cantaste todavía durmiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!